¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando, y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. A los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. Bilbao frente a Madrid. Está atento y rechaza la pelota. ¿La aguantará? Forzaron saque desde arriba. Fijate cómo el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Balón largo hacia adelante. Es falta, amigos. Tiro libre. Estable. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Oportunidad de gol. ¡Qué golazo, qué golazo! ¡Viva el fútbol, viva el fútbol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Hizo todo fácil. Controló la pelota, acomodó el cuerpo y sacó un remate tremendo. Parece sencillo, pero créanme que no lo es. ¡Gol, gol, 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 gol! Amigos del fútbol, esto está 1 a 0. ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia. después de recibir un gol es clave no desesperarse hacen bien en reagrupar a la defensa y ordenar al equipo de atrás hacia adelante Vinicius Junior Vinicius Junior busca atacar por el lateral Valverde gran jugada se escapa por el lateral a ver si puede mandar el centro ¡qué calidad! mete el centro saca la pelota y aleja el peligro pica el balón la saca justo con buen rechazo cuidado que puede terminar el gol Mbappé atención que ya le pegó un remate peligrosísimo cuando el árbitro decide finalizar este primer segmento final de la primera parte ambos equipos se retiran al vestuario irse al descanso ganando siempre es importante pero la diferencia sigue siendo mínima quizás el técnico haga algún cambio para la segunda mitad del equipo no jugó bien aunque la diferencia sea mínima está perdiendo justificadamente estamos viviendo los instantes iniciales del complemento el técnico ya debe haber hecho lo suyo durante el descanso ahora le toca a los jugadores buscar la manera de dar vuelta a esta historia tira un pase largo al vacío balón largo por arriba que bien puso ese balón se la saca de encima Ander Herrera la saca fuerte allá arriba Vinicius Junior Mbappé interrumpe el ataque interceptando el balón estaba muy concentrado se la saca de encima está haciendo lo que tiene que hacer y si si quieren empatarlo van a tener que arriesgar un poco más no es el único camino es un pase que rompe la defensa mete el cuerpo traba y gana se queda con la pelota no muy flojo el pase están corriendo atrás de la pelota y es lo peor que podés hacer cuando estás perdiendo necesitan tenerla más Valverde recibe el pase en el área le pegó el arco están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión Ander Herrera busca el pase por afuera a esta altura del partido si quieren llegar al empate van a tener que poner a todos en ataque hasta los defensores es el momento de arriesgar un pase fuerte hacia adelante gran corte intercepta y gana el balón mira el reloj y marca también lo mira el árbitro el árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado fue un partido cerrado con un solo gol que terminó siendo determinante para quebrar la paridad la verdad cuesta entender la cantidad de oportunidades que desperdiciaron insólito llegamos al cierre se acabó una nueva jornada muy buenas noches y muchas gracias de parte de quien les habla Rodolfo de Paoli y mi compañero de siempre el señor Diego La Torre y mi compañero de siempre y mi compañero y mi compañero Gracias.